Estamos sentados en el juzgado del condado de Charleston, donde nos adentramos en los espeluznantes detalles que rodearon el asesinato de una niña de tres años y el posterior juicio que cautivó a la nación. La líder de la banda Erika Mae Botts, la mujer que aparecía chillando en el vídeo, junto con su compañera Shanita Latrice Cunningham, se enfrentaron a las consecuencias de sus actos al ser acusadas de homicidio por maltrato infantil. Descubramos los impactantes hechos, exploremos el drama del tribunal y seamos testigos del colapso emocional de Erika Mae Botts y su cómplice al escuchar sus sentencias. Erika Mae Botts, cargos, homicidio, por maltrato infantil. Para comprender plenamente los espeluznantes crímenes cometidos por Erika Mae Botts, es crucial a ahondar en sus antecedentes y descubrir los motivos de sus atroces acciones. Nacida el 15 de julio de 1997 en Somerville, Carolina del Sur, Erika creció en un entorno problemático que acabaría marcando su camino hacia la oscuridad. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad y la disfunción. Su vida familiar se caracterizó por el abandono, el abuso y la falta de modelos positivos. Al crecer en la pobreza, Erika se enfrentó a numerosos retos que la hicieron vulnerable y susceptible a la influencia de fuerzas negativas. De niña, Erika luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Anhelaba amor, atención y un sentimiento de pertenencia que parecía perpetuamente fuera de su alcance. Fue durante este periodo de vulnerabilidad cuando se cruzó en su camino Shanita Latrice Cunningham, una mujer que se convertiría en su amante y compañera de crímenes. Shanita, cinco años mayor que Erika, era una persona problemática. Con un historial de conducta delictiva y una inclinación por la violencia, ejercía una poderosa influencia sobre Erika. Juntas formaron un vínculo tóxico y destructivo que acabaría provocando los trágicos acontecimientos de aquel fatídico día. El móvil del asesinato de Serenity Richardson, de tres años, hija de la novia de Shanita, sigue siendo objeto de especulación y horror. Se cree que los celos y un retorcido deseo de control desempeñaron un papel importante en la decisión de Erika y Shanita de cometer un acto tan atroz. Serenity, una niña dulce e inocente, se convirtió en el desafortunado blanco de su rabia y resentimiento. A medida que la relación de Erika y Shanita se volvía cada vez más tumultuosa, volcaban su ira hacia la niña, considerándola un obstáculo para su propia felicidad. Los detalles de los abusos inflígidos a Serenity son demasiado truculentos para relatarlos, pero está claro que sufrió un dolor inimaginable a manos de las personas encargadas de cuidarla. Las profundidades de la depravación de Erika y Shanita se revelaron aún más durante el juicio. Las declaraciones de los testigos ofrecieron una imagen escalofriante del maltrato que sufrió Serenity en los días previos a su trágica muerte. Fue una espeluznante muestra de crueldad y violencia que conmocionó a la comunidad y dejó un impacto duradero en todos los implicados en el caso. La investigación del brutal asesinato de Serenity Richardson, de tres años, conmocionó a la comunidad de Somerville, Carolina del Sur. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley no escatimarón esfuerzos en su búsqueda de justicia, decididos alevar a los autores ante la justicia por sus atroces acciones. La búsqueda de respuestas acabaría, conduciéndoles, hasta Erika May Boots y su cómplice, Shanita Latrice Cunningham. Al difundirse la noticia del crimen, el miedo y la indignación se apoderaron de la comunidad. Los padres abrazaban a sus hijos con más fuerza y un sentimiento colectivo de dolor y rabia impregnaba el ambiente. La policía, consciente de la gravedad de la situación, trabajó sin descanso para reunir pruebas y reconstruir los hechos que condujeron a la trágica desaparición de Serenity. La investigación fue un proceso minucioso, en el que los detectives examinaron meticulosamente la escena del crimen y entrevistaron a posibles testigos. Las pruebas que descubrieron ofrecían una imagen escalofriante de los malos tratos y la violencia infligidos a la niña. Enfue una carrera contrarreloj para reunir pruebas suficientes para llevar a los autores ante la justicia. El 12 de marzo de 2013, solo tres días después del asesinato, Erika May Butts y Shanita Latrice Cunningham fueron detenidas. La noticia conmocionó a la comunidad, que se dio cuenta de que las autoras no eran desconocidas, sino personas conocidas por la víctima y su familia. Fue un recordatorio aleccionador de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. El posterior juicio de Erika May Butts y Shanita Latrice Cunningham fue un asunto muy publicitado, que atrajo la atención nacional y el escrutinio de los medios de comunicación. La sala del tribunal se llenó y la acusación presentó un caso convincente contra las dos mujeres, sin dejar ninguna duda sobre su culpabilidad. Juez. La gravedad del golpe en la pierna de ese niño. Decir que usted no reconoció lo que se ha hecho, para ignorar lo que debe haber sido insoportable, sonidos que provenían de ese niño a diario. Es más que preocupante para este tribunal, el juicio estuvo marcado por emotivos testimonios de testigos que habían visto de primera mano los abusos sufridos por Serenity Richardson. Sus testimonios ofrecieron una imagen desgarradora de los últimos días de la niña, revelando el alcance de la crueldad que se le infligió. El jurado, visiblemente conmovido por las pruebas presentadas, se esforzó por comprender la profundidad de la depravación mostrada por Erika y Shanita. A medida que el juicio llegaba a su clímax, la tensión en la sala era palpable. La acusación, armada con una montaña de pruebas, presentó un caso convincente de culpabilidad de Erika May Butts y Shanita Latrice Cunningham. La defensa, en un intento de influir en el jurado, argumentó que las mujeres se habían visto influidas por sus problemáticos pasados y que debían ser indulgentes. Sin embargo, los argumentos de la defensa no convencieron al jurado. Tras una cuidadosa deliberación emitieron un veredicto que conmocionó a la sala. Erika May Butts y Shanita Latrice Cunningham fueron declaradas culpables del asesinato de Serenity Richardson y condenadas a penas de entre Vint, IOS y Cadena Perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. U.S. Y como tal, el tribunal considera apropiado que cada uno sea condenado a el Departamento Estatal de Correccionales. Por un periodo de por vida, recibirán crédito por el tiempo que pasaron. El impacto emocional del veredicto fue inmediato y profundo. Erika y Shanita, que habían mantenido una actitud estoica durante todo el juicio, se desplomaron en el suelo, llorando desconsoladamente y luchando por recuperar el aliento. Fue una escena dramática que dejó atónitos a todos los presentes y que les recordó las consecuencias de sus actos. La sentencia de Erika May Butts y su compañera de banda, Shanita Latrice Cunningham, supuso un cierre para la comunidad, pero las cicatrices dejadas por su atroz crimen nunca se curarían del todo. La pérdida de Serenity Richardson, una joven llena de promesas e inocencia, sirve como trágico recordatorio del devastador impacto que la violencia puede tener sobre las personas y las comunidades. Los espantosos crímenes cometidos por Erika May Butts y su cómplice, Shanita Latrice Cunningham, dejaron un impacto duradero en la comunidad de Somerville, Carolina del Sur, y más allá. Las secuelas de sus atroces acciones repercutieron en las vidas de los afectados, cambiando para siempre el curso de su existencia. La pérdida de Serenity Richardson, una niña brillante e inocente de tres años, fue una tragedia que conmocionó a la comunidad. La noticia de su brutal asesinato conmocionó a toda la nación, dejando a muchos con un sentimiento de incredulidad y dolor. El impacto de su prematura muerte se sentiría durante años. La familia de Serenity, en particular, fue la más afectada por el dolor y la devastación causados por las acciones de Erika y Shanita. La pérdida de un hijo es una herida que nunca se cura del todo, y el vacío dejado por la ausencia de Serenity seria para siempre un doloroso recordatorio de la violencia sin sentido que acabó con su vida. Tras el juicio y la posterior condena de Erika Mae Butts y Shanita Latrice Cunningham, la comunidad se unió para apoyar a la familia de Serenity. Se celebraron vigilias, se organizaron actos para recaudar fondos y se ofrecieron servicios de asesoramiento para ayudarles a superar el dolor y el trauma inimaginables que experimentaron. El impacto de los crímenes se extendió más allá de la familia inmediata de Serenity. La comunidad en su conjunto quedó sumida en un profundo sentimiento de pérdida y en un renovado compromiso de proteger a sus miembros más vulnerables. La tragedia sirvió de llamada de atención y suscitó conversaciones sobre la prevención del maltrato infantil, la importancia de denunciar las sospechas y la necesidad de sistemas de apoyo para las familias en situación de riesgo. Nos trasladamos a Michigan para asistir a la sentencia de Samantha Grigg, de 18 años, estudiante de último curso y líder de su banda personal en el Instituto de Salín. La devastadora historia comienza con la prematura muerte de Dustin Frolka, estudiante de la Universidad Estatal de Michigan, mientras Grigg se declara culpable de los cargos de homicidio involuntario y robo a mano armada. En febrero, Grigg llevó a Frolka a varios cajeros automáticos antes de que sus amigos lo golpearan y robaran brutalmente, dejándolo abandonado en el arsén de la rampa de salida de una autopista. Mientras se desarrollan los procedimientos judiciales, Grigg se enfrenta a Hora, a una posible larga pena de prisión. Samantha Grigg cargos, homicidio involuntario, robo sin armas. Todo comenzó en la tranquila ciudad de Salín, Michigan, donde Samantha Grigg, de 18 años y estudiante de último curso en el Instituto de Salini, llevaba una vida aparentemente normal. Pero tras la fachada de normalidad, se estaba gestando un plan oscuro y siniestro. Fue una fría noche de invierno de febrero cuando las vidas de Samantha Grigg y Dustin Frolka, un prometedor estudiante de la Universidad Estatal de Michigan, chocaron trágicamente. Dustin no sabía que su encuentro con Samantha y sus amigos le llevaría a una muerte prematura. Los acontecimientos que se desarrollaron en esa fatídica noche se revelaron durante una extensa audiencia en el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Clinton. Samantha Grigg, con su abogado Ron Sawaki, a su lado, admitió valientemente su implicación en la muerte de Dustin. Según el testimonio de Samantha, todo empezó con una llamada que recibió el 15 de febrero de Brendan Haim, uno de los miembros de su banda. Haim, junto con Tyrell Breidernitz, tenía un siniestro plan en mente, golpear y o robar a Dustin Frolka. Samantha no reveló de qué conocía a Dustin, dejando ese detalle envuelto en el misterio. Pero lo que siguió fue una serie de acontecimientos que cambiarían para siempre las vidas de los implicados. Samantha accedió a llevar a Haim y Breidernitz a East Lansing, donde residía Dustin. Poco sabía ella de los horrores que les esperaban. Samantha dejó a Haim y Breidernitz en el apartamento de Dustin y esperó cerca mientras llevaban a cabo su siniestro plan. Momentos después, recibió un mensaje de texto de Haim, indicándole que fuera a recogerlos. Cuando Samantha se acercaba al apartamento, Haim apareció y le preguntó si le parecía bien que Dustin se les uniera en el coche. Los detalles sobre la presencia de Dustin en el vehículo siguen sin estar claros. No se sabe si a Dustin le faltaba dinero o si Haim y Breidernitz cambiaron de opinión respecto al robo. Con Dustin, ya en el coche, Samantha les llevó de un lado a otro, aparentemente con la misión de ayudar a Dustin a conseguir dinero. Pero Dustin no sabía que este viaje iba a dar un giro siniestro. Volvían a East Lansing por la salida de la Interestatal 69 en Bath Township, cuando ocurrió lo impensable. Haim, sentado en el asiento trasero, lanzó de repente una brutal agresión contra Dustin. En un intento desesperado por escapar de la violencia, Dustin abrió la puerta del Ford Explorer Sport Track y saltó mientras el vehículo circulaba a gran velocidad, entre 45 y 60 millas por hora. Samantha, conmocionada por el repentino giro de los acontecimientos, detuvo el coche. Pero en lugar de ayudar a Dustin, tomó una decisión escalofriante. Permitió que Haim y Breidernitz salieran del vehículo, dándoles la oportunidad de continuar su asalto a Dustin. Haim y Breidernitz se abalanzaron sobre Dustin, le golpearon sin piedad y le robaron unos 800 dólares. Los tres adolescentes de Salines se alejaron cruelmente, dejando a Dustin solo y gravemente herido. No fue hasta más tarde cuando se enteraron del trágico destino de Dustin. Dustin, incapaz de sobrevivir a las heridas que le infliguieron, fue trasladado de urgencia al hospital Sparrow de Lansing, donde sucumbió trágicamente a sus heridas. Los impactantes detalles de este crimen han dejado a la comunidad incrédula. El acuerdo de Samantha Grieg permitió que los cargos más graves de asesinato, robo a mano armada y conspiración para cometer robo a mano armada, fueran retirados en favor de los cargos menores de homicidio y robo sin armas. Como parte del acuerdo, Samantha accedió a testificar contra los miembros de su banda, Breidernitz y Haim. Breidernitz renunció a su derecho a una comparecencia formal ante el tribunal de circuito y se ha fijado la fecha del juicio. Haim, por su parte, está siendo sometido actualmente a un examen de competencia, por lo que su regreso al tribunal es incierto. El abogado defensor de Samantha, Ron Sawaki, la describió como una música de talento sin antecedentes penales. Sin embargo, se enfrenta a cargos adicionales de posesión de drogas tras habersele encontrado marihuana, pastillas con receta y parafernalia de drogas durante su detención aquel fatídico día. Samantha, que en su día fue una estudiante prometedora, espera ahora su sentencia en una fecha posterior y permanece encarcelada sin fianza. Tras la admisión de culpabilidad de Samantha Grigg, el sistema judicial se puso en marcha en busca de justicia por la trágica muerte de Dustin Frolka. La audiencia arrojó luz sobre los acontecimientos que condujeron al crimen, pero también allanó el camino para un acuerdo de culpabilidad que daría forma al destino de Samantha. Grigg, me gustaría extender mi más profundo pesar a la familia de la víctima. Era un compañero músico. Realmente me rompe el corazón y me gustaría poder recuperarlo todos los días. Samantha, acusada originalmente de asesinato, robo a mano armada y conspiración para cometer robo a mano armada, se enfrentaba a la posibilidad de cadena perpetua. Sin embargo, su abogado defensor, Ron Sawaki, negoció un acuerdo para reducir los cargos a homicidio y robo sin armas. Sawaki, si hubiera sido condenada por el delito original, el asesinato hubiera sido cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El acuerdo, aunque resultó en cargos menores, no vino sin consecuencias. Samantha aceptó testificar contra sus cómplices, Tyrell Breternitz y Brendan Haim, a cambio de una condena reducida. Esta decisión alteraría para siempre el curso de su vida. Breternitz, que renunció a su derecho a una comparecencia formal ante el tribunal de Sir Quito, será yuzgado en una fecha posterior. Se filló la fecha final para que presentara sus alegaciones. En cuanto a Haim, su caso tomó un giro diferente. Sawaki, ella estaría obligada como parte del acuerdo, a ofrecer un testimonio veraz contra ellos. Haim, actualmente sometido a un examen de competencia, ha dejado el sistema judicial en la incertidumbre. El momento de su regreso a los tribunales sigue siendo desconocido, añadiendo una capa de complejidad a los procedimientos judiciales. La confesión de Samantha, durante la vista, reveló que estaba al corriente del robo planeado cuando recogió a Breternitz y Haim en Saline. El plan, supuestamente urdido en una fiesta el 14 de febrero, implicaba que a Samantha se le ofreciera dinero para gasolina para llevar a los dos individuos a Saline para el robo. Sin embargo, la fiscalía argumentó que la participación de Samantha en la conspiración y su presencia durante el crimen la hacían igualmente responsable del trágico desenlace. A los ojos de la ley, su papel en los acontecimientos que condujeron a la muerte de Dustin, justificaba la rendición de cuentas. A medida que avanzaban los procedimientos judiciales, se acercaba la fecha de la sentencia de Samantha. El 27 de mayo, el tribunal determinaría el destino de esta joven, que una vez tuvo un futuro prometedor por delante. Durante todo el proceso, Samantha permaneció encarcelada sin fianza, a la espera de su sentencia. El peso de sus acciones y las consecuencias a las que se enfrentaría pesaban mucho sobre ella. El acuerdo, aunque reducía los cargos, no garantizaba una sentencia indulgente para Samantha. El tribunal podía imponerle una pena de prisión de entre tres años y medio y veinte años, una parte considerable de su joven vida. La comunidad, aún conmocionada por la muerte de Dustin, esperaba el resultado de la sentencia de Samantha. ¿Se haría justicia? ¿Se ajustaría el castigo al delito? Estas preguntas persistían en las mentes de los afectados por esta tragedia. Pariente, te llevaste a un hijo, te llevaste a un hermano, te llevaste a mi sobrino, y lo más importante, le quitaste un padre a su hija. A medida que se acercaba la fecha del juicio, el impacto de las acciones de Samantha repercutía en toda la comunidad. La pérdida de Dustin Frolka, un joven estudiante prometedor con un futuro brillante, dejó un vacío que nunca podría ser llenado. La sentencia no solo cerraría este capítulo, sino que serviría de recordatorio de las devastadoras consecuencias que pueden derivarse de un momento de mal juicio y de la influencia de la presión de grupo. El día de la sentencia, el tribunal tenía la potestad de determinar la duración de la condena de Samantha, una decisión que marcaría el curso de su vida. El abanico de penas, de tres años y medio a veinte años de prisión, se cernía sobre Samantha mientras esperaba la decisión del juez. La sala se llenó de tensión cuando el juez, con expresión severa, se dirigió a Samantha y al público congregado. El peso de los crímenes cometidos y la pérdida de una vida joven flotaban en el aire. El juez reconoció la declaración de culpabilidad de Samantha y la gravedad de sus actos. El tribunal reconoció que la participación de Samantha en la conspiración y su presencia durante el crimen justificaban la rendición de cuentas. Tras una cuidadosa consideración, el juez dictó sentencia. Samantha Grigg cumpliría una pena de quince años de prisión, una decisión que dejó atónitos tanto a Samantha como a la comunidad. La sala se llenó de emociones encontradas. Algunos pensaban que se había hecho justicia, mientras que otros creían que la sentencia era demasiado indulgente o demasiado dura. El impacto de esta tragedia había dejado una marca indeleble en todos los implicados. Juez, le declara culpable de los tres cargos. Te condeno a veinte años en la prisión estatal. Madre, sobs uncontrollably. Estamos de vuelta en Florida y la chica que está siendo llamada para la sentencia es Kiandrea Cook, de diecinueve años de edad, que ha sido acusada de robo de Koshekon, un arma mortal, principal de intento, de robo de Koshekon, un arma mortal, y principal de agresión con agravantis, con un arma mortal. Esta cautivadora historia tomó Internet por asalto cuando un video viral del tribunal captó el momento de su sentencia. Kiandrea Cook, la joven en el centro de la controversia, se presentó ante el juez vestida con un mono naranja de presidiaria, y su rostro mostraba una inesperada calma. A diferencia de su anterior comparecencia ante el tribunal, no hubo lágrimas ni lamentos por parte de Cook ni de su madre. La decisión del juez de reducir su condena hizo que muchos se cuestionaran la gravedad de sus delitos y sus posibilidades de rehabilitación. Kiandrea Cook, cargos robo de Koshe, intento de robo, de Koshekon, arma mortal, delito de lesiones. En el oscuro submundo de la delincuencia, donde el poder y la dominación reinan por encima de todo, una joven se convirtió en una líder insólita. Kiandrea Cook, de tan solo diecinueve años, desafió las expectativas de la sociedad y alcanzó la fama como formidable líder de una banda. Su paso de adolescente corriente a figura de la actividad delictiva es una historia que cautiva y conmociona a partes iguales. Nacida y criada en la ciudad de South Daytona, Cook creció en un entorno plagado de pobreza y violencia. Con oportunidades limitadas y una falta de modelos positivos, encontró consuelo y un sentido de pertenencia dentro de los confines de una banda. Fue allí donde descubrió sus dotes naturales de liderazgo y su asombrosa habilidad para orquestar operaciones delictivas. Sin embargo, el reinado de Cook como líder de la banda acabaría de forma dramática. En un guiró del destino, su implicación en un robo de coche que salió malconduyó a su detención y al posterior drama judicial, el impactante vídeo de su primera sentencia, con el arrebato emocional de su madre y el colapso de Cook, se hizo viral, colocándola en el punto de mira y suscitando un debate nacional sobre el sistema judicial. A medida que se desarrollaba el drama judicial, quedó claro que las acciones de Cook tenían consecuencias de largo alcance. La víctima del secuestro, un hombre de Palm Coast, resultó herido de bala y de gravedad, con secuelas físicas y emocionales. El juez, Matt Foxman, expresó su incredulidad ante la despreocupación de Cook por el peligro potencial y la repetición de sus delitos. En el sórdido mundo del robo de coches, que Andrea Cook y su cómplice, Kendrick Bass, orquestaron una serie de delitos descarados y violentos que dejaron un rastro de devastación a su paso. Su modus operandi consistía en atraer a víctimas desprevenidas a través de una aplicación de citas para someterlas a terribles pruebas que cambiarían sus vidas para siempre. El primer robo de coche tuvo lugar una fatídica noche de marzo de 2017. Cook, utilizando la aplicación Social Meet Me, atrajo a Perry Nida, residente de Palm Coast, a South Daytona con promesas de sexo y drogas. Sin que Nida lo supiera, Cook le había tendido una trampa para un encuentro angustioso. Nida, acompañado de su amigo Immanuel Manny, Purcell, se embarcó en lo que creían que sería una cita casual. Mientras Nida y Purcell se sentaban en su camioneta, Cook y Bass ejecutaron su plan con una precisión escalofriante. Bass, con un pasamontañas y armado con una pistola negra dotada de mira láser, entró sigilosamente en el asiento trasero del vehículo. Con tono amenazador, ordenó a Nida que saliera del camión, mientras Cook observaba el desarrollo de los acontecimientos. Sin embargo, Purcell, haciendo gala de una inmensa valentía, se negó a ser una víctima pasiva. En un intento desesperado por proteger a su amigo, se abalanzó sobre Bass, ensarzándose en una lucha a vida o muerte. En el caos que siguió, Bass disparó dos tiros, uno de los cuales alcanzó a Purcell en el abdomen. Milagrosamente, Purcell sobrevivió, pero las cicatrices físicas y emocionales le perseguirían para siempre. La audacia de Cook y Bass no terminó con este angustioso incidente. Solo dos días después, se embarcaron en otro robo de coche, consolidando aún más su reputación de criminales despiadados. Sus acciones conmocionaron a la comunidad, atemorizaron a los residentes y las fuerzas del orden se apresuraron a llevarlos ante la justicia. Las consecuencias de estos robos de vehículos fueron devastadoras y de gran alcance. Las víctimas, Nida y Purcell, no solo sufrieron lesiones físicas, sino también un inmenso trauma psicológico. Sus vidas quedaron alteradas para siempre por la violencia sin sentido que se les infligió, y tuvieron que enfrentarse al miedo, la ansiedad y la pérdida de confianza en sus semejantes. El impacto de estos crímenes se extendió más allá de las víctimas inmediatas. Las familias y los seres queridos se vieron obligados a enfrentarse a la dura realidad de los peligros que acechaban en sus propios barrios. La comunidad en general quedó conmocionada, cuestionándose la seguridad de sus calles y la eficacia de las fuerzas del orden en la lucha contra actos tan atroces. Los procedimientos judiciales arrojaron luz sobre la gravedad de las acciones de Cook y Bass. El juez Foxman expresó su asombro ante el flagrante desprecio de los acusados por la vida humana y la alarmante repetición de sus crímenes. Las palabras del juez resonaron en el público, que se esforzaba por comprender las motivaciones de un comportamiento tan cruel. A medida que se desarrollaba el juicio, se hizo evidente que el papel de Cook como líder femenina de la banda había contribuido a la escalada de violencia. Su influencia sobre Bass y su capacidad para manipular a los demás pusieron de manifiesto el peligroso atractivo del poder dentro de las organizaciones delictivas. El drama de los tribunales sirvió para recordar las consecuencias destructivas que pueden derivarse de sucumbir a las tentaciones de la delincuencia. Las heridas físicas podían curarse, pero las cicatrices emocionales perdurarían. Las redes de apoyo y los servicios de asesoramiento fueron cruciales para ayudarles a superar las secuelas de los traumáticos sucesos. Los espeluznantes robos de coches orquestados por Kia Andrea Cook y Kendrick Bass sirven de escalofriante recordatorio de los peligros que acechan en las sombras de la sociedad. Sus acciones no solo infligieron dolor y sufrimiento a sus víctimas, sino que también hicieron añicos la ilusión de seguridad en la comunidad. El proceso judicial reveló a una joven compleja y problemática. Las disculpas de Cook a la familia de la víctima y su deseo de redención mostraron un atisbo de remordimiento y un auténtico deseo de cambiar. El juez Foxman, reconociendo su potencial de transformación, le dirigió palabras de aliento, instándola a no perder de vista lo bueno que lleva dentro. Cook fue condenada inicialmente a 20 años de prisión. ¿Who is? Caso usted es culpable de los tres cargos, te sentencio a 20 años en la prisión estatal, madre, sobs uncontrollably. En un sorprendente giro de los acontecimientos, debido a algún fallo de comunicación entre la acusada y su abogado, se le pidió que retirara su declaración, declarando que su abogado le había prometido que se iba a casa. Esto es lo que ella tenía que decir sobre su interacción con su abogado, Frank Scott Fiscal. La visita que tuvo con el señor Scott por videoconferencia, ¿para qué fue? Cook. Él me dijo que puedo ir a casa en libertad provisional para que pueda terminar la escuela. Y esto es lo que el abogado tenía que decir por sí mismo con respecto a la terrible experiencia. Abogado, nunca hice ninguna promesa o garantía específica. Era muy optimista de que el juez Foxman la sentenciaría, ya sea como delincuente juvenil o darle el control de la comunidad o la libertad condicional. El juez Foxman finalmente tuvo la última palabra y ordenó una nueva sentencia. Juez, sin nada más que la confusión en cuanto a lo que sucedería, pero no me cabe duda de que la señorita Cook creía que se iría a casa. La condena de Cook se redujo finalmente de 20 a 11 años, acompañada de 20 años de libertad condicional. Este acuerdo negociado entre sus abogados defensores y la fiscalía puso de manifiesto la complejidad del caso y el reconocimiento de la cooperación de Cook en la investigación en curso contra su cómplice, Kendrick Bass, tras su detención y el posterior drama judicial, que Andrea Cook se encontró en una encrucillada. La sentencia de 11 años de prisión dictada por el juez, Foxman marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, que se caracterizaría por la introspección, el crecimiento y la búsqueda de la redención. Las disculpas de Cook a la familia de la víctima y su expresión de remordimiento durante el proceso de sentencia dejaron entrever un auténtico deseo de cambiar. Tras la dura apariencia de líder de una banda, había una joven que ángelaba una oportunidad para un futuro mayor. Sus palabras resonaron entre los que presenciaron el drama del tribunal encendiendo un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros increíbles vídeos de juicios en el canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.